López Obrador López Obrador es un hombre atrapado en el pasado Pero se la pasa dando clases de historia, bastante malas por cierto También está empecinado en construir una refinería para producir gasolina Cuando todo el mundo está en pleno cambio hacia los autos eléctricos Fíjate, para cuando acaben de construir la absurda refinería de Dos Bocas Los fabricantes de autos habrán presentado 450 nuevos modelos de vehículos eléctricos Cada vez más baratos y en cada vez más países Se está estableciendo ya la fecha en que estarán completamente prohibidos los de diésel y gasolina Aunque el presidente no lo entienda, la gasolina va de salida Yo no me la esperaba que está en su camioneta íbamos a andar corriendo maíz en la hora de la noche Le gusta el campo con Anaya De repente nunca pensamos que iba a venir Don Ricardo, nada más así Y fue una sorpresa Muy agradable porque se quedó con nosotros Platicamos y ya fuimos a cómo cosechó uno el maíz Ya le dijimos así se hace Y así anduvimos platicando cómo aquí, cómo se vive el campo Se hizo de noche, ya llegaron tardecitos del maíz Y le ofrecimos que se quedara Pues ya era bien noche, ya para qué se iba tan lejos Aquí tengo un cuartito aparte ¿Qué decirle a Lombita? Y no quería, le insistí, le insistí Y por siempre sí se quedó en mi casa Eran las 11 y todavía estaba pensando Estaba bien porque la puerta no cierra bien Y ya dije, pues ya se pagó el foco Y pues ya se acostó, se dormió El gallo que empezó a juntar de las 2 Y yo creo no lo de, fue a dormir porque Cante y cante el gallo cada hora y cada hora Ah, mira Ahí buscó su nido y no se lo cambio Porque son giras Ahí es su nido Ahí está, si las cambia de nido Me gustan los animales Los perritos también, los cariños Todos los caballos también Muy cariñosos Con Anaya Estaba embarazada, tenía 6 meses Y se terminó parto prematuro ¿Y llegas al hospital con trabajo de parto y no te atienden? No Me dijo que no, que no era tiempo Y como estaba en la pandemia, pues no No se logró mi bebé Porque aparte era prematuro Pero pues tal vez si me hubieran atendido ahí Eso de la pandemia Yo creo que nos afecta a todos De diferentes maneras Pero a todos Él lo enterró a mi bebé un sábado Un sábado Le platico a don Anaya Que nos apoye con este problema De nuestro campo de fútbol Ahorita ya no tenemos donde Los niños jueguen Y antes sí Y el vecino ya nos agandalló Ya nos quitó el terreno Ya hizo milpo otra vez Y empezó a vender flotes Y no es justo Hacía yo los equipos Yo era el capitán ¿Tiene un trofeo? Tengo mi trofeo Sí, hay papeles del RAM Que acredita que es campo deportivo Que es de elegir De la comunidad De todo corazón Un honor para nosotros Ustedes miran quedarse aquí con nosotros Es algo que no lo vamos a olvidar Es la pobre casa Pero eso es que cuando guste Está aquí está en su casa Muchísimas gracias Estuve muy a gusto Aprendí mucho Y yo les voy a ayudar a arreglar Este problema del campo Muchas gracias por todo Y ahí estamos en comunicación Ahí tiene mi número Quiero agradecer a toda la gente Que me recibió esta semana En especial a Toño y a José de los Adenales A las pescadoras y los pescadores de Simapán Hidalgo Los artesanos del salón Los patrulleros de Bollé Muchísimas gracias a todas y a todos Nos vemos la próxima semana Riqui, Riquín Canallín Hola Ahora voy de camino a Veracruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!